Muy buenas tardes, seguidores de Tiempo Noticias, una disculpa por la transmisión anterior, se trabó nuestro teléfono por debido al calor que hay en la ciudad y pues bueno, ya personal de protección civil municipal se encuentran aquí en el lugar ya tomando conocimiento de lo sucedido, al igual que agentes de la policía de vialidad quienes están en el lugar, luego de que un vehículo derribara pues un poste y pues no se quedara en el lugar, comentan que es un vehículo, comentan que es un motocarro, no se sabe con exactitud, pero pues ya personal de protección civil municipal ya se encuentra en el lugar para retirar los cables así como también retirar el poste, dejarlo a un lado o pues quitarlo de aquí del lugar y así pues abrir la vía pues ya para que los vehículos puedan transitar con normalidad. Pues es lo que está aconteciendo aquí en la calle Benito Juárez por 108 de lo que es la ampliación bellavista donde pues ya las autoridades competentes pues ya se encuentran en el lugar tomando conocimiento de lo sucedido. Es un poste que termina derribado luego de que al parecer un vehículo o un motocarro que no está en el lugar pues se estrellara y terminara derribándolo. Cabe mencionar a la empresa de Telmex, a la empresa de Telmex de que pues bueno, sus postes ya están en mal estado debido a que pues bueno, ya es una madera que ya está en pésimas condiciones, lo que están escuchando de igual manera, aquí las recomendaciones que están dando los elementos de vialidad, también a personal de protección civiles que la mayoría de los postes de esta zona están en pésimas condiciones y puede caerse en cualquier momento. Pues es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos estar al pendiente, muchísimas gracias a todos y pues bueno, vean las condiciones en las que quedan las líneas de Telmex, ya agentes de vialidad ya se encuentran en el lugar tomando conocimiento de lo sucedido y pues bueno, mientras tanto al parecer los vecinos se quedan sin servicio de telefonía, mientras que viene personal de Telmex a verificar este reporte. Pues que pase, que pase usted una excelente tarde, nosotros le seguiremos informando de lo que acontezca en nuestra ciudad. Que pase, muy buenas tardes.